Aquí traigo un sentimiento que me agobia y que me mata De acordarme de la ingrata que trató de abandonarme No quisiera ni acordarme de esa ingrata y cruel mujer Que siendo yo su gerencia no me supo corresponder En el mar hay una palma con las ramas hasta el suelo ¿Dónde se van a llorar los que no encuentran consuelo? Pobrecita de la palma, con el sol ya marchitó Y así se amarchita mi alma cuando tú le dices que no En el mar hay una palma con las ramas hasta el suelo ¿Dónde se van a llorar los que no encuentran consuelo? Pobrecita de la palma, con el sol ya marchitó Que así se amarchita mi alma cuando tú le dices que no No, 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 no